Corcorín misterio, sanguíne fue presionado, fue inundí presionado, Mosco de su atención, Jesús Jesús y Pegasodos, queم también él suavemente. Seguridad, significado. ¡Gracias por ver el video! 의感謝 박수 como también nos sufre y redolamos algo que hemos sufrido. No nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes caer en la tentación. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Queremos que nos hagan poner de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fuego de tu redención. Tú que viste reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Padre de Dios, su verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacantísimo corazón. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea la María Santísima, la César Madre de Dios. Bendito sea su santa, Inmaculada Concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea María Santísima, Madre de la Iglesia. Bendito sea su castigo y esposo, San José. Bendito sea Dios en el su santo y en el su santo. Bendito sea Dios en el su santo y 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 en el su santo. María, alegrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegrate, aleluya, 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 aleluya. Pues bien, el mensaje, todos sabemos, feliz Pascua de la Revolución, estas son las Pascuas, Pascuas floridas, estas son las Pascuas que nos gustan. Saludos a toda la familia, cuéntenos lo que el Señor nos ha dicho. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.